Música Abierto a las propuestas del sector magisterial para sumar sus planteamientos al programa de transformación educativa, se mostró el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, al presidir el 67 aniversario de la sección 28 del CENTE. El gobierno del estado está comprometido con los maestros sonorenses y sabemos que el compromiso es mutuo. Sabemos que la educación de nuestros niños es en buenas manos, mencionó el mandatario estatal. En el gobierno del Nuevo Sonora estamos plenamente convencidos de que solo en un Sonora educado vamos a tener todo lo que hemos anhelado como sociedad. Vaya el más sincero de los saludos para los fundadores de esta organización sindical de los educadores sonorenses y el reconocimiento para todos y cada uno de los maestros que en nuestro estado aportan con su labor diaria a la educación y al crecimiento y desarrollo de Sonora. Como parte de la transformación educativa, el jefe del Ejecutivo recordó que se dotará a las escuelas de la entidad de más infraestructura, con el fin de contar con mejores espacios. El impulso del razonamiento lógico-matemático se respaldará y se revalorará el papel del maestro como guía de su comunidad. He expresado antes y vuelvo a hacerlo ahora de mi convicción de que el trabajo de los maestros en el ámbito de nuestra entidad ha estado ligado invariablemente al desarrollo social y cultural de los sonorenses. En la tarea de formar ciudadanos y ciudadanas, el magisterio desempeña un papel de enorme relevancia porque la impartición de conocimientos unida a la transmisión de valores cívicos y humanos es la que permite a nuestra niñez y a nuestra juventud integrarse a la sociedad de manera armónica y productiva. El mandatario estatal resaltó que las autoridades del gobierno han encontrado en el CENTE a un firme e invaluable aliado en la actividad educativa que el Estado tiene la obligación de llevar a cabo. CC por Antarctica Films Argentina